Saludos a toda la gente De Matamoros a Tamaulipas Matamoros a Tamaulipas Somos puros de Tamaulipas Esa gente Es pura gente Todos los puros de la clavel Todos nos queremos un 5 Ya saben El tío Rob no lo conozco Pero también Toda la gente como aquí Como en gente Somos Lo mismo Para Rick Malandro Dile Malandro no soy pero Para Rick Malandro Yo soy Del pueblo Un saludo para un gran amigo Que se llama Saludo para Sonia Estrada Para mi Aparte Su carnaja Su hermano De los mismos Tengo un chingo de familia ¿No? Porque ahora que Pelín Me ha ido más No hay pedo Sí, sí, sí Andamos bien locos Andamos bien locos No, no, no Andamos pisteando Andamos pisteando ¿Cuál loco? Pisteando Andamos pisteando Andamos pisteando Gracias Gracias Gracias